Sagitario, tienes a tu lado muchas personas que te quieren y que están dispuestas a ayudarte en todo lo que necesites, así que no te quejes tanto y disfruta de lo que tienes. Muchos en tu situación no pueden decir lo mismo. Tendrás muchos más compromisos, por lo que terminarás cada jornada cansado. Procura recuperar fuerzas durmiendo. Tendrás muchas oportunidades para avanzar en tu trabajo. Si tienes alguna entrevista o examen, prepárate y ve de una manera positiva y con fuerza. Superarás cualquier obstáculo que puedas tener. En el trabajo todo continúa estable. No tendrás que preocuparte por las nuevas propuestas que surjan. Estás preparado para hacer lo que quieras. No te sentirás del todo a gusto con tu pareja. La falta de comunicación hará que dudes en más de una ocasión de sus sentimientos hacia ti. Algo que hará que tus celos se disparen y veas fantasmas por todos los lados. No sigas por ese camino. Habla con esa persona. Así aclararéis cualquier tipo de duda que tengas. Una vez superado esta fase, podréis disfrutar de buenos momentos. Verás el cambio. Aprovecha cada instante. Si no tienes pareja, estarás con un carisma que conquistarás a quien te propongas.